Hola a todos, bienvenidos una vez más a este maravilloso programa de Cocina Saludable. Hoy estamos emitiendo desde un lugar maravilloso como lo es La Lunada, tienda de comida vegetariana y de cursos para yo cuento hoy con la compañía de Olga Villarreal. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cami, gracias. Bueno, Olga, hoy tenemos una receta algo especial, deliciosa, como la que tú siempre nos has traído en nuestros programas. Contémosle un poquito a los ingredientes de qué se trata. Bueno, hoy vamos a preparar unas milanesas de quinoa. Listo, sencillamente, claro y concillo. Yo les invito para que vayan y tomen atenta nota a la lista de ingredientes que viene a continuación. Hoy en Cocina Saludable prepararemos milanesas de quinoa. Para ello los ingredientes necesarios son una taza de quinoa cocinada, una taza de tofu, una taza de arroz integral cocinado, tres cucharadas de nueces, tres cucharadas de avena en hojuelas hidratada, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de albahaca, un cuarto de cucharadita de tomillo, miga de pan, sal al gusto y aceite. Bueno, ustedes ya pudieron observar la lista de ingredientes y pues, Olguita, yo te invito para que de una vez aprovechemos y empecemos paso a paso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando ya tenemos todos los ingredientes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cocinar la quinoa. Sí, la quinoa. La quinoa se cocina como el arroz. Vamos a tomar una taza de quinoa por dos tazas de agua, las vamos a cocinar cuando seque el agua y suelte estos aritos, unos aritos. A eso quiere decir que la quinoa ya está cocinada, se demora aproximadamente 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Bueno, yo como siempre he creído, cada alimento tiene sus propiedades, cada alimento tiene sus beneficios para nuestra salud, ¿verdad? En el caso de la quinoa, ¿qué beneficios podríamos encontrar en ella? Mira, la quinoa tiene proteína completa, es un alimento que la naturaleza nos regala increíblemente completo para nuestra salud, tiene muchos minerales, vitaminas, tiene calcio y sobre todo la proteína completa, tiene todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Es un alimento muy completo. Entonces ya tenemos la quinoa. La quinoa. Entonces ahora vamos también a adelantar la preparación del arroz. El arroz es integral, ¿verdad? El arroz integral. Entonces, ¿cómo preparamos el arroz integral? Es importante que tengan en cuenta que es más duro y va a gastar más tiempo en la preparación. Entonces vamos a poner el arroz, si usan ajo, cebolla, aceite, es opcional el aceite, si se hace sin aceite, mira que queda lo mismo. No es necesario. Bueno, ¿y por qué es arroz integral y no el arroz corriente que todos conocemos? Bueno, el arroz integral es más saludable porque tiene más fibra, tiene toda la fibra completa, tiene la cascarilla y eso hace que nuestro organismo pues funcione de una mejor manera cuando consumimos fibra. El arroz blanco no la tiene. Ah, interesante. Apunte. Entonces vamos a poner el arroz con el agua, entonces es una taza de arroz por tres de agua. Mira que lleva una taza más del arroz blanco. Del arroz blanco, sí, señor. Y el truquito, digamos, es tapar el arroz desde el comienzo. No como el arroz blanco que lo tapamos cuando se seca. Cuando ya se seca. No, este cuando apenas ponemos el agua, tapamos el arroz y lo dejamos en alto hirviendo hasta que seque. Cuando seque, entonces ahí sí le bajamos el fuego. Lo movemos un poquito con un tenedor y le bajamos el fuego y listo. Claro que sí, la idea es que ustedes sean muy precavidos también pues para que no se les vaya a pasar un poquito de la temperatura y por ahí se les queme el arroz. Bueno, ya tenemos la quinoa y el arroz interés. Bueno, ya tenemos también el tofu. El tofu. El tofu es el mismo queso de soya. El mismo queso. También un alimento que tiene mucha proteína. Sí. Y bueno, yo veo que en ese caso, pues yo lo he visto anteriormente, que viene en bloques, ¿verdad? Sí, viene en bloques, sí. Pero en ese caso tú lo desmenuzas. Aquí lo tenemos desmenuzadito para poderlo procesar más fácil, pero esto viene en bloques y viene en diferentes texturas. Viene duro, semiduro, blando y hay uno que se llama suave. Suave. Es delicioso para hacer postres. Bueno, yo te invito entonces para que nos muestres cómo es el proceso. Y bueno, yo he escuchado también que el tofu debemos conservarlo en agua y en la nevera, ¿sí es cierto? Sí, en la nevera sí. Hay algunos tofu que no necesitan tenerlo en agua, pero si uno quiere darle un toquecito de sal, se ponen en agua con sal y si no, lo mantienen en una tacita tapada o lo envuelven en papel vinipel y ya. Listo. Otra cosa que vamos a utilizar acá es la avena. Ah, sí. Esta es avena hidratada, o sea, hidratada es que la ponen con agua para que ella se suavice. Y ella es la que nos va a ayudar junto con el arroz a darle textura a estas milanesas. Ah, listo, listo. Claro que sí. De igual manera, pues me imagino que toca lo que tú decías, hidratarla porque pues es muy dura para el procesamiento. Entonces, pues bueno, ya ustedes están observando que vamos a realizarlo como tal procesamiento. Primero se... ¿Hay un orden específico para... No, vamos a procesar. Para el procesamiento. Vamos a ir procesando todos los ingredientes pues para lograr una masita que la podamos amasar. Bueno, muchos elementos se van a preguntar ¿qué es eso de la milanesa, ahorita? Contémosle entonces más o menos de qué se trata eso. La milanesa es la preparación que le vamos a hacer. Es una forma alargada y siempre va a panar. Voy a ir poniendo acá en la tosita. Sí. Lo quedamos procesando. ¿Existe una velocidad ideal? ¿O... No, este tipo de procesador solo trae una velocidad? Una velocidad. Es estos procesadores. Este que es, pues es sencillo. Cualquier persona lo tiene en casa. Sí. Pero si tienen procesadores más grandes, pues le van calculando. Pero no, la velocidad aquí no nos afecta mucho. Lo importante es que nos quede bien procesado. Sí, claro que todo quede muy bien mezclado. Sí. Entonces aquí vamos a agregar el arroz y la... Y la avena. Y la avena. Y ahora le ponemos los otros ingredientes y lo vamos a amasar. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí la avena y el arroz. Sí, vamos a triturar un poquito las nueces. Claro que si no hemos hablado de las nueces, por supuesto eso también estaba en la lista de ingredientes. Cuéntanos qué propiedades podemos encontrar en las nueces. Las nueces son muy buenas para nuestra parte cardiovascular. ¿Por qué? Ellas tienen omega 3. ¿El omega 3 es sí? El omega 3 ayuda a limpiar las arterias. Además tienen proteína también. Y aquí le vamos a poner este toque crocante a las migalias. Claro que sí. Entonces ya las partimos bien. Es en realidad una preparación con bastante proteína, ¿verdad? Sí, es que esta es una... Esta sería la proteína que vas a consumir en el almuerzo. Básicamente podríamos decir que podríamos reemplazar un almuerzo de los que habitualmente consumimos por esta preparación. ¿Contienen la misma cantidad de componentes? Las proteínas, sí. Vamos a reemplazar la proteína. Y bueno, aquí ya le estás... Aquí le estoy poniendo la albahaca, el orégano, el tomillo. O sea, todos los condimentos. Le vamos a poner un poquito de sal y vamos a amasar. ¿Esa sal es sal marina? Es sal marina, sí. Y bueno, ¿por qué sal marina y no sal yoa, por ejemplo? La sal marina tiene más oligoelementos. Es más... Es más... Tiene más nutrientes, pues tiene muchos más minerales. Entonces, mira, aquí vamos a hacer bolitas. Bolitas, recordemos que eso precisamente es la forma de la milanesa. Es precisamente el nombre, ¿no? La forma como tal. Alargado. Voy a ir prendiendo acá para que... Vamos a hacer una bolita, la aplanamos, las hacemos alargaditas y las pasamos por la miga de pan. Recuerden que eso es para apanar, ¿verdad? Sí, aquí apanamos. Y ya como está húmeda, ahí de una vez se nos va pegando la miga de pan. Vamos a poner acá una sartén, una planchita con un poquito de aceite y vamos a ir poniendo ahí las milanesas. Pero bueno, yo en esa estufa que tú tienes, por supuesto, el aceite va a calentarse súper rápido. Sí, está súper rápida. Y bueno, yo veo que la forma en realidad no es nada difícil de hacerla. No, mira, es una bolita planada. Es como cuando haces hamburguesas, por ejemplo. Eso, pero estas son alargaditas, mira. No, y ¿sabes qué me parece genial? De este tipo de preparaciones que tú puedes integrar a tu familia, a tus hijos, a tus amigos. Todos podemos preparar esto tan delicioso y pues obviamente para compartirlo. en un almuerzo. ¿En qué ocasiones podríamos consumir eso? ¿En el almuerzo? Sí, en el almuerzo, en la cena también, en la noche. Esta sería la proteína acompañada de un tecito, de una bebida suave, de una coladita y ya esta es la comida, es ideal. Claro que sí. Mira. Entonces aquí ya tenemos, nos salieron cuatro milanesas. Entonces ustedes pueden prepararlas en casa, muy fácil. Bueno, ya estamos viendo entonces, ahí tenemos que esperar a que se doren un poco, ¿verdad? Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo por cada carita? Sí, aproximadamente unos tres, cuatro minutos. Solamente es dorarlo porque aquí todo está cocinado. Entonces solamente necesitamos dorarlo. Nos hemos adelantado unos cuantos pasos, pero pues ustedes recuerden que tienen que hacer, preparar el arroz integral, cocinar la quinoa. Bueno, en realidad es un proceso que nosotros hemos adelantado porque ustedes saben que el tiempo en televisión es corto. Y bueno, una vez ya tenemos la preparación un poco dorada por ambos lados, pasamos a servirlo y bueno, pues por la magia de la televisión, esa preparación queda así. Y bueno, ustedes ahí en sus pantallas están observando cómo queda esta milanesa de quinoa, finalmente dorada, deliciosa y muy provocativa, ¿verdad, Dolguita? Deliciosa, mira, ya están listas. Aquí solamente acompañaríamos estas milanesas con unas ensaladas. Uy, qué delicia. Y un carbohidrato, podría ser una papita, un poquito de arroz. Claro que sí, ya iría a su elección. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por estar conectados como siempre con nosotros, por sus comentarios, sus sugerencias. Y Olguita, te invito para que les cuentes a los televidentes cuáles son tus redes sociales, en qué medios se pueden contactar contigo. Claro que sí, estamos ubicados en Galería y nos pueden encontrar en www.lalunada.com o por Facebook, nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. De igual manera, pues ahí en pantalla van a estar apareciendo los datos de Olguita y de la tienda vegetariana, donde pues pues quedan abiertas las puertas para que ustedes también se animen a cambiar esa forma de alimentarse para que empiecen a comer sana y saludablemente. Y bueno, yo los dejo porque yo voy a probar estas milanesas de quinoa, por supuesto, porque se ven deliciosa, Solguita. De nuevo, muchas gracias. A ti, Cami, gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Y a ustedes, se les invito para que no se despeguen de nuestra programación y nos vemos en una próxima oportunidad con más Cocina Saludable.